Seguimos con más, Nicole, y hoy tenemos invitados especiales, más todavía. Nos acompañan en esta mañana Alejandro Reinge y Vladislav Bochkov. Nos acompañan porque nos quieren hacer una invitación a toda la población. Sí, correcto. Nosotros queremos hacer una invitación a toda la población cruceña. Tenemos la Expo Gato 2019, la segunda versión, y hoy esperamos que va a estar excelente porque tenemos gatos. ¿Cuándo es? El 28 de abril, a partir de las 9 de la mañana, aquí en el cuarto anillo, salón de eventos Heide. ¿Cuántas personas esperan que puedan asistir a este evento? Mira, la verdad que un número exacto no tenemos, pero el año pasado sí tuvimos bastantes visitas porque era una actividad totalmente nueva. Buenísimo. Está por aquí Vladislav también, Bochkov. ¿Tiene un gatito especial? A ver, ¿nos lo puede mostrar? Digo especial porque es fuera de lo común, es de raza. Contanos un poco acerca de tu gato. Él lo trajo de Rusia, ¿verdad? Ya, este gato es un gato que es de la raza esfinge. Ya, lo trajo desde Rusia, ¿hace cuánto tiempo? Yo lo, ya lleva aquí unos seis meses y proviene de Rusia. Primero, fue un largo viaje que pasó, pero ella se acostumbró al ambiente de acá. No tiene pelo, ¿no? Sí, no tiene pelo. Ok, a ver, vamos a tocar la paz. Esta raza en sí proviene de Canadá, que una niña en Canadá encontró a un gato que no tenía pelo. Entonces, ese gato tuvo crías y así nació esta raza. Y va a estar ahí también, ¿no? Entonces, hacemos la invitación a todas las personas que quieran ir para esta expo gato. Los invitamos entonces. Sí. Sí, todos están invitados y cualquiera que necesite mayor información de cómo participar, etcétera, tenemos una página en Facebook, Gatos Cool, porque estamos creando la asociación de Gatos Cool también. Esa es la idea. Gracias por estar acá. Entonces, la invitación está hecha. Nosotros vamos a seguir con más en Alía. Gracias.